Y yo... ¡Cámbiala pobre! ¿Que lo que? ¿Que lo que? Soy un Maserati, papi, no un auto de choque Me cae el porro seco a los duros del bloque Yo, hermano, no le meto como Stoker Es el porqué, el cuándo y el dónde Si vengo yo, casi todo se esconde Puta... Casi casi pobre Pero me la comen casi nada en las Forbes ¡Cámbiala! Nada en las Forbes Por lo visto, tengo una cara dura enorme Y yo... Nunca del parque me voy conforme Pero siempre gritando fuck a los uniformes Solamente voy a hacer joder a todo el chepelazupo Una francesa más contorné No me vengo a joder, pero todo el dibujo lo contorné Todo lo contorné, en su día coronel No pregunto cómo ves, ni sargento coronel De eso ya me olvidaré Esos pitufos tan bufos no aprecian mi mierda 10% o 90% Yo que no canto, se los dejo a los tontos No tengo para tanto, ni tengo perder tiempo Tú que tienes, yo que quiero Yo que tengo, seguramente lo que tú quieres Tengo talento y poderes Sé que lo puedo compartir Pero solamente vengo y me río de ustedes Que no quieren Me llevo todas las mujeres Estoy afuera y me rugen Pero yo conozco a todos los tigres Todos los tigres y las tigresas Llevan de todas las mujeres, no las quiero por mi casa Digo nuestra cosa, con la buena causa No tengo ni tiempo cabrón para hacer la pausa Aún saben loco, de lo que hablo Ando todo loco, el más cabrón del establo Me bajo los diablos, modo italiano Piquete o mi tete, viene y los mato Yo los dejo a todos como julajas A mí me enseñaron en el barrio que se evitan condenas Se roban cadenas y zapas Ha llegado la hora de coger y de colar Todas las palabras que he suelto por mi boca y tal Porque yo no he venido a competir, he venido a soltar TIEMPO 3, 2, 1 Réplica 3, 2, 1 Sónico Un estilo supersónico Me dejo siempre tranquilo porque voy a ajuste al sonido Y seguro que tú te vas a venir conmigo Hoy conmigo, el colega supersónico Yo que me he fumado tanto, soy super asiático No soy de técnico, tampoco teórico Soy rollo embólico, pero le meto mágico Mami Tú le metes mágico, yo lo dejo en ridículo viendo círculos cromáticos Sí, quiero comprarme un ático y no con vistas Soy un lunático Mami Hombre es un puto lunático, en círculos de sol, en los círculos satánicos Yo hermano, ellos van de duros Y yo solo son unos pillucos raquíticos Mami Son raquíticos, pero este es mi parque y me dejo aquí vivo Yo, me voy a fumar uno con el paqui Y un par de ansiolíticos Mami Me dejo la boca y me llevo billetes Ya no quiero ansiolíticos tete Fack el alfra, fack esa gente Fack el divotril que me mata la mente Mami Tiene razón mi compa, yo tampoco me meto ansiolíticos Me hago porros de otras dimensiones, de otras hordas Tamaño antebrazo, de esos que te fumas y no te conformas